Bueno, Gau era un niño que no tenía vida Entonces se dedicaba Cuando estaba aburrido Se iba Uno a ver padre, tenía una empresa de zapatos Tenía un montón de trabajadores 50 o 60, una mañana Estaba aburrido, se fue, le hizo las nóminas al padre Y la dejó encima de la mesa Para hacer las nóminas se encontró allí el paquete Hay que hacer todas las cuentas, un montón de presentaciones También descubrió Cómo se zumbaban progresiones Aritméticas del tirón O sea, el profesor les puso Cómo sumar de uno a cien, ¿vale? Porque estaba harto ya de los niños Digo, venga, me tenéis que sumar Del uno al cien, todo Para tenerle una hora ahí entretenida Y a los dos minutos Llega y dice, ya está Dice, ya está, ¿cuánto es? Tanto, ché ¿Cómo lo ha hecho? Dice el profe Si yo pongo el uno y el cien El todo es noventa y nueve El tres noventa y ocho Todos me suman ciento uno ¿Vale? ¿Y cuántos pares de estos hay? Pues habrá cincuenta pares de esos, ¿no? Pues sería ciento uno por cincuenta Cinco mil cincuenta Eso siendo un niño todavía, entonces, claro Cuando Cuando se hizo grande Pues se empezó a hacer cosas más difíciles Y una de las cosas que hizo Antes de hacer cosas más difíciles Que hizo un montón de cosas raras En los sistemas de ecuaciones Decidme Tres números, venga Decidme tres números ¡Qué gente! Tres ¡Ajj! Dos y menos uno ¡Venga, hombre! Me he inventado tres ecuaciones que cumplan eso ¿Vale? Por ejemplo, X más Y más Z sería Tres más dos cinco menos uno, cuatro ¿Vale? X menos dos y más tres Z Sería Tres menos cuatro menos uno Menos tres menos cuatro Y dos X Más Y Menos Z sería Seis más dos ocho ¿Vale? ¿Cómo se resuelve un sistema de Gauss? ¿Qué es este? Pues se resuelve triangulando ¿Vale? ¿Qué es triangular? Pues tiene que ir haciendo cero Esta parte ¿Cómo? ¿Ustedes lo hacéis así o lo hacéis con números? Ya, pero lo dejáis así No ponéis uno, uno, uno ¡Qué infierno! Bueno Yo no sé si ustedes ponéis F1, F2, F3 No sé Vale A cada ecuación se le pone un nombre Venga F1, F2 y F3 Y ahora tengo que buscar ¿Qué operación hace? Primero, F2 con F1 Para que esta X no aparezca Entonces, ¿qué hago? Pues, F2 menos F1 Y lo mismo con esto Tengo que hacer F2 con F1 Luego, F3 con F1 Siempre con la primera Para hacerlo con la primera sería F3 Menos dos F1 ¿Vale? Correcto Entonces, la primera la dejo igual La segunda recto Esto sería X menos X0 Menos 2Y menos Y Menos 3Y 3Z menos Z Más 2Z Más 2Z Igual a Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 8 ¿Vale? Esta mañana Luego F3 menos 2F1 2 menos 2 por X 2X menos 2 por X Sería 0 Ahora Y menos 2 por Y Menos Y Menos Z Menos 2Z Menos 3Z Y luego 9 Menos 2 por 4 O 1 ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Qué es lo que no veis? La próxima parte Lo que estoy haciendo es esta operación F2 menos F1 F2 es esta Y le tengo que restar F1 ¿Vale? Restarle F1 Yo le cambio el signo y lo sumo ¿Vale? Sería Y sumo Esto sería 0 Esto sería menos 3Y Más 2Z Más 2Z Igual a menos 8 ¿No veis? Esto es lo menos Haciéndolo Así de voz No se ve Pero Si lo escribe De hecho yo siempre lo escribo Menos 2F1 Sería menos 2 Por esto Fíjate que yo no resto Yo lo multiplico por menos Y luego lo sumo 0 Menos Y Este igual a 1 ¿Vale? De ahí sale Y ahora Me queda ¿Qué me queda? Me queda reducir a última Le voy a cambiar el orden ¿Esto lo vais a copiar o no? ¿No? Lo copiar o no lo voy a borrar ¡Hala! Venga de la playa A la ventana Los amargos pariotos Todos los días a la playa Nosotros aquí ¿Ustedes vas a ir a la playa? ¿Tú no? Bueno Tú te sabes mucha crema A ver No Hay mucha a la playa Mucho no ¿Habéis visto lo de ponerse El Taparse Lo tengo Bienvenido con el logo De Batman aquí ¿No lo habéis visto? En el telediario Que te tapa Y te tiras todo el día Tomando el sol Entonces te pone colorado Todo menos esa parte Que te tapa Se le va la cabeza a la gente Borro Ya están los médicos ¡El cáncer de piel! Pero es que te tiran todo el día Pero es que te tiran todo el día Para que haga el efecto Te tienes que poner todo colorado Tienes que tirar todo el día el sol Esa vez que voy a la... Bueno, claro Al espigón Cuando había espigones Ustedes hacen música Había espigones Te quería liar a una tía Y yo le pico Y me encontré un tío Claro, ahí están las... Estaban piedras por encima Y luego por debajo Me encontré un tío Tomando el sol en el culo Claro, eso en el año Sentí poco Eso era un espectáculo Allí Se había puesto de moda Que los tíos tuvieran el culo moreno Y yo también Se había un tío allí Tomando el sol Y yo el culo fe Ya, bueno, pero... No, pero... No, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Entonces era... El tío obviamente era maricón O sea... Da igual lo que le gusta Tienes era maricón, fijo Es una cosa que... Estaba curiosa Estaba graciosa Las mujeres mayorosas Que guay Yo le cambio el orden Y ahora Primero tengo que operar La segunda con la primera La tercera con la primera Y luego la tercera con la segunda ¿Qué os parece lo que hace? Con esta y con esta Para que me dé cero Esta menos tres por esta ¿Vale? Lo voy a escribir aquí debajo Y esta la multiplico por menos tres Quedaría tres y Quedaría tres y Para nueve z Igual a Menos tres O sea, esto es F3 Y esto menos tres F2 Y me queda Z igual a menos uno Z igual a menos uno ¿Vale? Bueno, me queda Realmente Que yo oye muy rápido 11z igual a menos uno Y una vez que lo tienes así ¿Qué haces? Pues despeja la z Una vez que tiene la z Despeja la y Una vez que tiene la y Despeja la x Lo explico Z sería Menos once entre once Que es menos uno ¿Vale? Una vez que tengo z Menos i Menos tres z Que es menos uno Es igual a uno Me queda Menos i igual a menos dos Igual a dos Y una vez que tengo La i y la e La i y la z Saco la x ¡Ole! 3x 3x 1 v Q 5 6 6